la recomendación para el día de hoy viene desde panamá con bandidos que nos presenta un vídeo animado para su tema sin escala es un excelente material la calidad es de lo mejor así que aquí debajo en la descripción les dejaré el link para que vayan a chequearlo además voy a saludar a toda la gente que vaya y le deje un comentario con el hashtag sin escala así que si tú quieres ser saludado en mi próximo vídeo te recomiendo que vayas y le comentes algo así que por ahí los espero si se dan cuenta modifique un poco la dinámica de pausa y comenta quien te tocó agregué un par de personajes animados y artistas conocidos así que también quisiera que aquí en los comentarios me dejen sugerencias sobre los personajes artistas o celebridades que les gustaría encontrar en esta dinámica para que se vuelva mucho mejor lo primero que les quiero contar es que taichu está 100% confirmada para grabar una sesión con bizarrap esto se los puedo asegurar ya que hace poco por medio de twitter se abrió un hilo donde bizarrap le hizo la invitación a taichu para grabar su sesión y taichu aceptó no sé por qué pero espero con ansias esta sesión algo me dice que será una de las mejores luego big soto publicó unas historias donde se le ve demasiado molesto debido a que filtraron su número de whatsapp al parecer todo inició con oriel que de la nada se le ocurrió filtrar números de sus colegas y se hizo toda una cadenita afectando a varios artistas después de todo las filtraciones llegaron con big soto y su número fue viralizado entonces avisó que no le parecía algo chistoso y que arruinó muchas cosas que tenía en su whatsapp quiero felicitar a la persona que publicó en mi whatsapp la cagaron primero yo no estaba en su jueguito mongólico me molesta por el hecho de que tenía cosas importantes en el whatsapp o sea tenía cosas muy importantes en mi whatsapp anterior tuve que borrar todo el whatsapp por culpa de un jueguito tonto huele a venganza creo que para noriel fue algo gracioso y también para quienes siguieron con el juego o sea hubo a quien no le importó y pues todo tranquilo pero obviamente habría alguien a quien no le gustaría la idea y ese fue big soto a pesar de eso es súper entendible la molestia de soto porque es algo privado y si él no estaba dentro de ese juego obviamente se molestaría luego también hace poco kit keo realizó un gesto de ayuda para la situación que se vive actualmente keo diseñó mascarilla sólo por moda para prevenir los contagios y sin querer cumplió con la normativa de materiales que se solicitan para prevenir los contagios soy fan de este hombre así que públicamente por twitter dijo que donaría la mitad de su stock para los hospitales al principio a mí me parecía algo inservible diseñar este tipo de productos por moda pero ahora me parece lo mejor que se estén creando ya que las existencias de mascarillas están siendo muy limitadas por lo mismo se ocupan crear muchas más para poder proteger a las personas y luego por otro lado lucho hace poco comunicó que debido a la situación su disco se retrasará un par de días pero también que sacará otro tema antes creo que lo estoy subiendo una semana más tarde 5 3 4 días igual voy a estar subiendo más temas luego después dijo que su disco estará disponible la primera semana de abril así que esperemos y que esto sea cierto porque lucho ya hizo esperar bastante desde el año pasado su disco se iba a lanzar ahora casi estamos en el cuarto mes del año y recién tenemos fecha para su lanzamiento así que nada esperemos y que esta vez sea verdad lo que dice lucho ya por último les quiero contar que posiblemente se dé una colaboración entre frijo y jon si ya que por medio de instagram jon si le hizo la invitación a frijo y frijo le respondió que está en toda disposición para colaborar la verdad es que no me imagino el estilo que se pueda sacar de este junte entre ellos dos pero bueno ojalá en algún momento tengamos más información sobre esto así que nada de mi parte esto sería todo muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo bye 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 bye